Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense queridos amigos. Todos sabemos que la Biblia está dividida en dos grandes partes que llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea que la palabra Testamento parece que es bastante importante. Pero la palabra Testamento es la traducción de una palabra griega, que es la palabra Diaceque. Y la palabra Diaceque también tiene otras traducciones que yo creo que nos pueden servir. Por ejemplo, Diaceque quiere decir un acuerdo, un pacto, un pacto, una alianza. Por eso, algunos predicadores hablan del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Se puede hablar también de la Antigua Alianza y la Nueva Alianza. En nuestra Iglesia Católica, cada vez que celebramos la Santa Misa, en el momento de hacer la consagración del vino, decimos, O sea que se ve que esa palabra Alianza no solamente está muy adentro de la revelación bíblica, sino que está en el corazón mismo de nuestra liturgia, de nuestra celebración de la fe. Lo más santo y sagrado que tenemos en nuestra Santa Iglesia es la Eucaristía. Y en el corazón de la Eucaristía, que es la consagración, está la palabra Alianza, la palabra Pacto. Esto nos está indicando algo muy profundo, porque si en el centro de la Biblia, si en el centro de nuestra fe, y si en el centro de la Eucaristía, está el pacto, la diateque, la alianza, quiere decir que eso tiene que ser muy importante. Si luego pensamos en la historia que nos cuenta la Biblia, nos damos cuenta por qué es tan importante el término Alianza. Porque el pecado, ¿qué es? Es una ruptura. El pecado es romper con Dios. Romper con Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere algo y a mí no me interesa. Yo no quiero hacer lo que Dios quiere. No quiero. Así empezó todo precisamente. Si nosotros vemos el caso de Génesis capítulo 3, donde se cuenta el pecado de nuestros primeros padres, está perfectamente claro. Dios les dijo, les puso una obediencia, de este árbol no coman. Y resulta que Adán y Eva prefirieron hacerle caso a la serpiente y comieron. De modo que todo pecado es desobediencia, todo pecado es rebeldía, todo pecado es distancia, todo pecado es darle la espalda a Dios. Porque en todo pecado hay siempre ruptura, en todo pecado siempre hay, no me interesa, en todo pecado siempre hay, yo haré lo que yo quiera. Ponerme por encima de Dios, ponerme por encima de su mandato, supone una soberbia. Y por eso hay dos cosas que siempre están en el pecado. La soberbia y la desobediencia. Yo haré lo que yo quiera, yo pongo mi opinión, mi gusto, mi cabeza, mis razones, mis ventajas, mis preferencias, por encima de Dios, y por tanto desobedezco. El pecado siempre es eso, siempre. Y por eso, la sanación del pecado, que es precisamente el resumen de la Biblia, ¿qué es la Biblia? La Biblia es el libro que cuenta la sanación del pecado. Resuma la Biblia, por favor, en una sola frase. La Biblia es el libro que cuenta la sanación del pecado, o, podríamos decir, la restauración del orden que el pecado destruyó. Entonces, la Biblia es muy sencilla, la Biblia es un libro muy sencillo. La Biblia empieza con la creación, hay un plan de amor de Dios, ese plan de amor de Dios iba avanzando bien, porque había un inmenso jardín, que era la casa que Dios hizo para el hombre, un hermoso jardín, todo va bien, y entra el pecado. Y con el pecado toda clase de desgracias. Con el pecado se destruye el orden entre Dios y la criatura. Con el pecado se destruye el orden entre nosotros, los seres humanos. Con el pecado se destruye el orden con la naturaleza, como bien lo explica el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Se destruye el orden. Entonces ya no hay orden con Dios, porque ya Dios lo miro como un enemigo envidioso que no quiere que yo sea feliz. Yo quiero gozar, pero Dios me pone trabas por todas partes. Y mucha gente mira la religión de esa manera. Yo quiero ser feliz, pero la religión no me deja, porque la religión es prohibiciones y prohibiciones, porque la religión es no, no, no y no, porque la religión es barreras, la religión es hipocresía, la religión es homofobia, la religión, la religión estorba. Ve, se dañó la relación con Dios, eso es lo que trae el pecado. Entonces, el que debía ser mi mejor amigo se convierte en una amenaza permanente a mi felicidad, eso es lo que hace el pecado. Pero, por supuesto, lejos de Dios, lo único que me puede suceder es que me seco, me amargo y me marchito, no puede suceder otra cosa. ¿Y qué más hace el pecado? El pecado en la relación con mi prójimo, ¿qué hace? Pues hace también su obra destructora, porque el que debía ser mi hermano, el que debía ser mi compañero o compañera de camino, ya no es mi prójimo, ya no es mi hermano, ¿ahora qué es? Es una herramienta que yo utilizo, venga para acá mujer, quiero usarla y después la voto, porque usted es como basura, eso es lo que hace el pecado, venga usted empleado, yo le pagaré lo mínimo posible y lo exprimiré todo lo que pueda, porque usted es como una máquina, es como un robot que está a mi servicio, entonces el pecado hace que unos nos miremos a otros como herramientas o si no, como tú eres mi rival, tú eres mi rival, yo tengo que destruirte a ti, porque tú quieres lo mismo que yo quiero, pero no hay espacio para los dos, eso fue lo que sucedió, entre Caín y Abel, a mí siempre me llama la atención ese relato, según el relato bíblico pues estaban Adán, Eva, Caín y Abel, esa era la gente que había, o sea tenían el mundo para repartírselo entre cuatro, imagínate, el mundo para repartir entre cuatro y a qué conclusión llega Caín, no cabemos los dos aquí, o sea pensando en la geografía, que este es un modo así como chistoso de verlo, perfectamente Caín hubiera podido decir bueno a mí me toca África y la India por decir algo, pensando así en geografía, pero no cabemos, el pecado hace que me estorbe, me estorbe el otro, tengo que anularlo, tengo que destruirlo, tengo que usarlo, eso es lo que hace el pecado, entonces el pecado trae ese desorden, y el pecado trae desorden con la naturaleza también, porque la naturaleza ya no es un jardín que cultivamos, ese fue el plan original de Dios, ese es el plan original de Dios, que la tierra sea un jardín que todos cultivamos, no, eso ya se dañó, la tierra, el planeta tierra, o el lugar de los vivos como lo llama la Biblia, el lugar de los vivos se convierte en qué, se convierte en una cantera que explotamos de manera irresponsable, se convierte en un basurero, ese es el desorden que trae el pecado, entonces el pecado daña la relación del hombre con Dios, del hombre con su prójimo, del hombre con la naturaleza y del hombre consigo mismo, esta es una explicación que hay que hacerla porque es muy importante, que es lo que hace el pecado, el pecado te somete a un tratamiento destructor que es el que se utiliza a veces para partir un alambre, alambre, si tú tienes un alambre que no sea demasiado grueso de manera que tú lo puedes doblar, tú lo doblas hacia arriba y luego lo doblas hacia abajo, luego lo vuelves a doblar hacia arriba y luego lo vuelves a doblar hacia abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, ¿qué le pasa a ese alambre? Se rompe, eso es lo que hace el demonio con nosotros, arriba, ¿qué es? la soberbia, abajo, ¿qué es? la depresión, arriba, ¿qué es? yo puedo todo, yo, yo, con mi cabeza, basta con que me lo proponga, basta con que lo desee, basta con que le ponga todas las fuerzas, con que le eche ganas y yo puedo lograr lo que yo quiera y basta con que yo, y el yo, yo y yo, y el mundo está lleno a esa literatura, literatura, que todo es, tú puedes, la fuerza está en ti, los sueños, los puedes alcanzar, no hay nada que sea imposible, lucha, lucha fuerte y lo lograrás, no es que el ser humano carezca de voluntad, de fuerza o de razón, el problema es que eso se convierte en una idolatría y empezamos a creer que podemos todo y que todo lo vamos a lograr, entonces ese es el momento de la soberbia, pero después de que estás bien arriba por la soberbia, abajo, por la depresión, no, en realidad yo soy, soy una basura, soy un desastre, en realidad no puedo nada, no, si puedo, si puedo, puedo lograr lo que yo quiera, un día el mundo entenderá que clase de genio soy, el mundo lo tiene que entender, soy grande, soy grande, soy fuerte, puedo, no, no, no puedo, en realidad no puedo, entonces, ese es el desastre que luego se vive cuando las personas están en pareja o están en familia, imagínate lo que es vivir con una persona así, que un día se vuelve agresivo porque aquí se hace lo que yo diga y al otro día soy una basura, no entiendo ni lo que hago, y al otro día se hace lo que yo quiero, al otro día no sé quién soy, al otro día aquí mando yo, al otro día no sé quién mande a mí, dime cómo se vive así, ese es el juego del demonio con el ser humano, yo estoy convencido de que muchos de los trastornos psicológicos y mentales que muchas personas están sufriendo, en realidad, en realidad, provienen de causas espirituales, no estoy hablando de posesión, pero sí son causas espirituales, es un juego, es un juego que el enemigo juega con nosotros y por eso la gente pasa de la agresividad y la soberbia a la depresión y la muerte, entonces, el pecado daña esas cuatro cosas, ¿cuáles cuatro cosas? mi relación con Dios, mi relación con el prójimo, mi relación con la naturaleza y mi relación conmigo mismo, todo quedó roto, quedó roto, entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la historia de cómo se sana esa ruptura, esa es la historia de la Biblia, por eso la Biblia entera está resumida en la palabra diateque, por eso la Biblia entera está resumida en la palabra alianza, porque la Biblia entera lo que te está contando, ¿qué es? lo único que te está contando es cómo Dios toma ese ser humano roto, fragmentado, enemigo de sí mismo, enemigo del prójimo, enemigo del altísimo, enemigo de la naturaleza, cómo Dios en su compasión toma ese ser humano que eres tú y que soy yo, cómo Dios toma esa realidad humana y cómo esa realidad cargada de miseria Catalina de Siena resumía al ser humano o sea su propia historia con estas palabras yo soy nada con pecado encima qué profundidad ese es el ser humano y el ser humano que es nada con pecado encima es el que Dios ha amado y lo más maravilloso es que el camino de liberación que Dios ha tenido con la especie humana es un camino que no niega lo que Dios nos concedió en virtud de la creación Dios en virtud de la creación nos dio inteligencia y nos dio voluntad y lo maravilloso del camino de la conversión es que Dios no quita la voluntad que Él dio y Dios no quita la inteligencia que Él dio sino que con inteligencias reales como son las nuestras y con voluntades reales y a veces caprichosas como son las nuestras Dios nos va llevando ¿qué es la Biblia entera? la Biblia entera es la historia de la recuperación de la amistad con Dios esa es la Biblia entera y la Biblia no tiene otro propósito la Biblia no es un libro de historia no es un libro de literatura no es un libro de filosofía no es un libro de ciencia no es un libro de ciencia esto hay que decirlo porque hoy la Biblia tiene muchos enemigos y todos los que se burlan de la Biblia empiezan por mirarla precisamente como no es si yo tengo un manual de medicamentos eso en algunos lugares se llama un bademekum si yo tengo un manual de medicamentos y yo lo tomo por un libro de poesía entonces yo abro este libro de poesía que se llama manual de medicamentos versión 2016 pero yo quiero que eso sea un libro de poesía y lo abro para leer una hermosa poesía que se llama La Buscapina entonces yo empiezo a pedirle a ese manual lo que no es La Buscapina La Buscapina fue descubierta en el año 1967 eso no tiene ritmo eso no tiene rima que poesía tan fea que cosa tan horrible no que libro tan que estoy que está pasando ahí que le estoy pidiendo a un libro de farmacología que me dé poesía y el libro de farmacología no es para eso entonces cuando la gente empieza a buscar en la Biblia bueno pero donde están los dinosaurios en la Biblia porque no preguntas donde está Napoleón Bonaparte o George Washington la Biblia no es para eso para que es la Biblia como lo dijo hermosamente un predicador jesuita la Biblia no te dice como se mueven los cielos sino como se va al cielo como se recupera la alianza con Dios para eso es la Biblia eso es lo que la Biblia quiere con distintos argumentos con distintos géneros literarios eso es lo que nos cuenta la Biblia bueno aquí termina la primera parte de esta predicación que es lo que hemos aprendido hemos aprendido que la palabra alianza es sumamente importante en la Biblia en la vida de la iglesia en la liturgia y por consiguiente en cada uno de nosotros hemos visto que la palabra alianza es muy importante porque la palabra alianza es la que resume la victoria sobre que sobre el pecado la Biblia nos cuenta la victoria sobre el pecado como se sana esa ruptura esa espantosa ruptura que se dio precisamente por causa de nuestros pecados eso es lo que cuenta la Biblia entonces la Biblia nos cuenta como Dios llama a Abraham como mantiene sus promesas a los patriarcas como acompaña a José el hijo de Jacob en su drama cuando fue vendido a Egipto nos cuenta entonces como este José en Egipto es algo así como la puerta de entrada de toda la familia de Dios que durante 430 años está en ese país y luego cuando son duramente oprimidos por el faraón Dios a través de un líder maravilloso preparado y ungido por el llamado Moisés lo saca de Egipto les da una ley que pueden conocer y se ya se ya que esa palabra gracias a Dios que siempre hay alguien que responde bendito sea el Señor sería muy duro para mí muy duro que nadie respondiera pero si hay personas que van respondiendo son consuelos que le da uno al Espíritu Santo entonces quiere decir quiere decir que Dios ahí selló alianza o sea que para que se selló la alianza en el monte Sinaí para vencer el pecado y que es lo que contienen los mandamientos de la ley de Dios las instrucciones básicas para vencer el pecado que es lo más importante para vencer el pecado que es de acuerdo con los mandamientos que es lo más importante para vencer el pecado amar a Dios bendito sea el Señor gracias Señor gracias amar eso es lo primero el principio de toda conversión está en eso recibir el amor que Dios me tiene y responder a ese amor con amor es verdad que soy un miserable pecador si es verdad que me he equivocado muchas veces si es verdad que me han herido si y yo he herido a otros también todo eso es cierto pero donde empieza la historia a cambiar cuando yo recibo el amor que Dios me tiene y respondo a ese amor recibo amor y doy amor ese es el hilo por el que se empieza a reconstruir la unidad con el Señor ese es el más importante ese es el hilo que permite reconstruir el puente ese hilo ese es el hilo así se puede reconstruir el puente todo empieza por ahí entonces la reconstrucción de la vida no empieza porque se arregle una relación con mi amigo con mi amiga con mi novia con mi novio con mi esposo con mi esposa eso no es lo primero lo primero es reconstruir el hilo con Dios lo primero por eso por eso yo apoyo estos retiros que buscan a toda costa que la gente en primer lugar se enamore de Dios fíjate el mensaje que nos estaban diciendo los hermanitos ya me acordé los nombres gracias a Dios gracias a Dios Carlos y Rosario fíjate el mensaje que nos estaban dando nos estaban dando un mensaje muy importante la alabanza porque es tan importante la alabanza yo me imagino que si usted viene por ejemplo así con una pelea una pelea terrible con su esposa y es que esa mujer o como dicen en algunos países esa vía esa vía ay es que espero y ella por supuesto le corresponde muy bien ay ese tipo hay veces que uno dice realmente como podrán dormir porque muchas veces siguen durmiendo juntos yo no sé si es que duermen con chaleco antibalas cuando uno está muy herido uno cree que el primer problema el principal problema de mi vida ¿cuál es el principal problema de mi vida? ese tipo ese señor ese fue el que me daño la vida ese fue el que me engañó ese fue el que hizo ¿y usted qué opina? señor no el problema fue ella porque ella fue la que hizo ese es el juego del demonio el principal problema de mi vida no es ni ese hombre ni otro hombre ni esa mujer ni la otra mujer ni el vecino ni los ricos ni los pobres ni los comunistas el primer problema de mi vida no es ese el primer problema de mi vida es ¿he aceptado sí o no la potencia la fuerza del amor de Dios? ¿he respondido sí o no a la fuerza del amor de Dios? ese es el primer problema y si yo empiezo a arreglar la vida por el principio la vida se arregla pero hay que empezar por ahí hay que empezar por ahí eso fue lo que Dios le mostró a Moisés que todo empieza en el amor y todo empieza en tomar en serio a Dios ¿cuál es el mandamiento Dios mío? que alguien responda que alguien responda por favor espere un momento que me ha acabado la pregunta los noto nerviosos ¿cuál es el mandamiento que habla de tomar en serio a Dios? ¿cuál es el mandamiento que habla de tomar en serio a Dios? ¿cuál es? amarás a Dios amarás a Dios no ese ya lo han dicho ese es el primero amarás al próximo como a ti no, no, no ahora sí voy a llorar no podía ganarlas todas ¿cuál es el mandamiento que habla de tomar en serio a Dios? no lo dice así la Biblia la Biblia utiliza una expresión semita ¿cuál es? ¿cuál? no, no pero ¿cuál de los mandamientos es el que dice que hay que tomar en serio a Dios? honrar las fiestas ah honrar las fiestas tiene que ver tiene que ver pero es la derivación por ahí es el nombre de Dios el nombre de Dios el nombre de Dios el segundo de los mandamientos fíjate esta traducción que podemos hacer de los mandamientos el primero evidentemente es recibe su amor y dale todo tu amor a Dios ese es el primer mandamiento el segundo mandamiento es toma en serio a Dios y el tercer mandamiento es aprende a encontrar tu descanso y tu gozo en el Señor es una manera de traducir los mandamientos ¿ves? porque es que a veces en la formulación tradicional uno no entiende lo que está diciendo por eso digo esto no es una traducción es una pequeña catequesis una minúscula una nano catequesis es esta pero ponle cuidado y verás que tiene sentido lo primero ¿cuál es? ¿qué es lo primero que hay que hacer para reconstruir la vida? lo primero que hay que hacer para reconstruir la vida es que esa señora deje de pelear conmigo deje de cansarme lo primero es que ella y después ella y por último ella ¡ay! lo dije así es como la gente ve las cosas ella es esa botella ¿no? ahora le pasamos el micrófono a la botella ¿usted qué opina botella? el problema es que él y y él y si él hace y si él hiciera y si él no hubiera hecho y si él llega a hacer ¡ay! descansé entonces la gente se la pasa en esas y así no es otras veces claro uno hace aquí la demostración así dramática con la relación de pareja pero lo mismo es con los hijos ¡ay! si mis hijos cambiaran si mis hijos ¿qué es lo que usted quiere que cambien sus hijos? que adelgacen que crezcan que se pongan señora existe algo que se llaman genes entonces bueno el hecho es el hecho es que nosotros todo el tiempo ponemos nuestras esperanzas en que cambia el sistema político en que cambian los líderes en que llegue otro trabajo en que mi esposa si me quiera en que mis hijos si sean agradecidos estamos poniendo todo el tiempo nuestra esperanza en seres humanos y en criaturas y resulta que ese no es el comienzo el verdadero comienzo ¿cuál es? el verdadero comienzo es primer mandamiento recibe el amor de tu Señor y dale todo tu amor a Él ese es el primer mandamiento ese es el primer mandamiento entra en un lenguaje de verdadero amor con Él mientras tú no te descubras la hija más amada del Señor mientras tú no te descubras el hijo amadísimo del Señor mientras tú no descubras lo que dice Gálatas 2 en boca del maravilloso apóstol San Pablo me amó y se entregó por mí mientras uno no llegue a decir esa frase uno no ha empezado y uno sigue esperando acusando a la botella y ella acusa al atril y el atril pelea con la botella la botella pelea con el atril figúrese usted que hubo una pareja de alemanes que alcanzaron 65 años de matrimonio 65 póngale cuidado entonces bueno las cámaras de televisión y una reunión familiar los hijos los nietos los bisnietos no sé si había tataranietos la cantidad de gente pero un par de viejitos que obviamente eran viejitos cierto un par de viejitos se les veía como un poquito serios un poco como no sé claro que sabemos que los alemanes a veces son así un poco serios y entonces un periodista le dice usted quisiera caballero quisiera contarnos un poco son 65 años de matrimonio parece posible que ustedes alcancen la cifra impresionante 70 años de matrimonio ya no está demasiado lejos el hombre tratando de hacer su programa de televisión entonces le dice quisiera contarnos cual es el secreto de este matrimonio que ha durado tanto tiempo el hombre así muy demasiado ya en ese momento se vio que estaba demasiado serio que no parecía de hecho tan contento entonces dice el tipo la verdad es que nosotros desde el principio tuvimos muchos problemas bueno entendemos toda pareja tiene esos problemas pero síganos contando que pasó tuvimos muchos pero muchos problemas le estoy diciendo que son muchos problemas señor y yo llegué a la conclusión de que yo no le iba a dar al gusto yo no le iba a dar el gusto de morirme y ella tampoco entonces eso que era una carrera de resistencia pues yo no me muero primero eso de que ella ganó tampoco así tenga que comer así tenga que comer así tenga que limitarme a comer chukrut y rábano el resto de la vida no le doy el gusto porque el día que me enterren le aseguro que ella pone el pie en la tumba y dice le gané yo no le voy a dar no le voy a dar el gusto y dice uno eso es vida eso es vida eso no tiene sentido entonces la vida como se recupera miren los mandamientos miren los mandamientos así en esta nanocatequesis miren los mandamientos que esa es la alianza que esos son los mandamientos el código de alianza papito el código de alianza mamita son el código de alianza es decir son las claves que Dios te da para que reconstruyas la vida para que la tomes como debe ser primero recibe el amor que Dios te tiene y ámalo con todo tu ser eso es trazar la línea fundamental a estas alturas de la vida les quiero contar que la humanidad depende de cables submarinos yo sé que ustedes pensaban que toda la comunicación sucedía a través de satélites muchos pensaban eso o pensábamos eso eso no es cierto la humanidad depende de cables submarinos o sea hay cables que atraviesan todo el océano atlántico y más sorprendentemente aún hay cables que atraviesan todo el océano pacífico miles y miles de kilómetros de cables submarinos ahora eso tiene una tecnología absolutamente fantástica realmente la inteligencia que Dios le da al ser humano es impresionante porque esos cables tienen toda una protección y además hay unos sistemas que los ingenieros les podrán explicar mucho mejor y que se llaman sistemas de redundancia la redundancia quiere decir caminos de solución si llega a pasar algo entonces si se llega a reventar este cable hay otro cable que es capaz de suplir la comunicación eso se llama redundancia entonces hay cables submarinos que atraviesan increíble atraviesan todo el océano eso es una cosa que a mí me maravilla bueno desde niño siempre me gustó la tecnología entonces ¿y qué es lo primero que se hace para un cable submarino? lo primero que se hace para un cable submarino es pasar un cable mucho más pequeño y luego jalando ese cable se pasa otro más gordito y después jalando ese se pasa otro más gordito así se hace hasta que finalmente se pasa el gordo ¿ven? o sea que hay esperanza para varios de nosotros aquí todo empieza ¿por qué? por un cablecito primero primero es un cable relativamente delgado pero muy resistente ese es el que sirve y muchos puentes por lo menos en la manera antigua se hacían así los indígenas en los Andes en las cordilleras de los Andes hacían los puentes así exactamente así lo primero era pasar un hilo lo primero es pasar un hilo y luego pasado ese hilo se utiliza ese hilo para seguir pasando más cosas y más cosas y hay unos puentes colgantes tejidos oiga nuestros indígenas que genios oiga pasaban empezaban por pasar un solo cable y para pasar ese primer cable a veces lo que se utilizaba era arrojar algo por ejemplo arrojar incluso una flecha en oportunidades otras veces arrojar una piedra que tenía un pequeño hilo o sea un hilo no tan pesado es lo que quiero decir se arroja eso para pasar al otro lado del abismo y una vez que ya has pasado el primer cable ya puedes empezar a trabajar pero siempre lo primero es pasar ¿qué? el primer cable el primer cable sin ese primer cable no tienes nada cuando usted ve los puentes colgantes que han hecho nuestros indígenas en las zonas de lo que era el antiguo imperio inca estamos hablando de Bolivia de Perú seguramente en algunas regiones de Ecuador cuando usted ve eso usted dice pero ¿cómo pueden hacer todo un puente tan largo tejido? todo empieza con un ¿con un qué? con un hilo con un cable así empieza todo y el primer hilo a veces es simplemente una persona que tiene mucha fuerza y logra arrojar una piedra que tiene una cuerda tendida una cuerda amarrada quiero decir y entonces cae al otro lado y ya de ahí van jalando y pasan otro cable hasta que ya puede pasar una persona hasta que y ahí construyen todo el puente esa imagen es preciosa eso es lo que hace Dios contigo entonces ¿para qué sirve un retiro espiritual de estos? ¿un retiro de estos para qué sirve? sirve para muchas cosas sirve de terapia para la gente que viene descompensada de sueño entonces es una terapia yo entiendo eso hay gente que viene con una descompensación de sueño bárbara porque estamos padeciendo como cultura estamos padeciendo de sleep deprivation entonces ¿qué pasa? que la gente viene mal dormida por eso es muy importante que el predicador no grite se han dado cuenta que yo muy poco grito ¿por qué? porque si uno ¡grita! ya le dañó ¿sí? le dañó la terapia la terapia que la persona la persona se estaba haciendo uno no uno tiene que aprender a tener una voz acariciadora ¿sí? uno va hablando uno va hablando uno va hablando ¿sí? de manera que la gente sale refresh refresh mi retiro bueno ese es un chiste por supuesto ¿el retiro para qué es? el retiro es para tender ¿qué? un hilo un cable digamos tal vez cable se entiende mejor un cable un cable un pequeño cable eso es lo más importante es pequeñito en un retiro dos días tres días ¿qué se alcanza a hacer en tres días? eso es muy poquito sí es muy poquito pero es que es un cablecito y en ese cable está lo más importante porque el más importante de todos los cables que tiene un puente de 130 metros que hay en Bolivia un puente de esos tejidos entre dos montañas lo más importante de ese puente de 130 metros es el primer cable porque sin el primer cable no se hace nada no se hace nada no tienes puente ese ejemplo es muy interesante y así también se entendieron los primeros no sé ahora debe haber otras tecnologías los primeros cables submarinos se entendieron de esa manera lo primero es un cable es lo primero que se necesita entonces el primer cable ¿cuál es? recibirle el amor a Dios y responderle con amor ¿eso cómo se llama? eso se llama oración alabanza adoración eso es lo que se llama por eso un buen retiro espiritual siempre tiene que darle el énfasis a eso a la alabanza a la adoración ¿cuál es el papel de la alabanza? para que se entienda ¿no? para que se entienda un poco ¿cuál es el papel de la alabanza? la alabanza es el cablecito es el cable pequeñito entonces aquí esta gente bella estos misioneros de Jesús que yo los quiero tanto ellos no me quieren lo mismo pero yo soy de todas maneras entonces los misioneros de Jesús ¿qué es lo que quieren ellos? eso exactamente que tú logres ese cable que tú tengas esa experiencia de amor que tú digas realmente si yo empiezo por amarlo a él a mi señor ahí empieza todo lo bueno en mi vida eso es lo que se logra y ese es el primer mandamiento que le dio Dios a Moisés segundo mandamiento no jurarás el nombre de Dios en vano ¿qué quiere decir eso? toma en serio a Dios no juegues con Dios no juegues con Dios no juegues con tu salvación toma en serio el amor o sea Dios te ha amado en serio y por consiguiente toma todo lo de Dios en serio tercero nos dicen que santificar las fiestas ¿qué quiere decir santificar las fiestas? santificar las fiestas quiere decir reconocer esos tiempos en los que recobramos nuestra vocación original porque nuestra vocación original es conocer amar alegrarnos en el Señor una de las palabras más repetidas en el libro que tiene más leyes de la Biblia que es el Deuteronomio una de las palabras más repetidas es alegría y te alegrarás y te alegrarás tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y el extranjero que vive en tus campos te alegrarás entonces ¿cuál es el tercer mandamiento en esta traducción nanocatequética que estamos haciendo aquí? ¿cuál es la traducción de ese tercer mandamiento? es aprende a descansar en Dios y a celebrar su nombre a alegrarte con Él mire ya nada más esos tres esos tres mandamientos que son los que se suelen llamar los de la primera tabla es decir los que tienen una alusión más directa a Dios como tal los tres primeros mandamientos son importantísimos porque el primero es el famoso cable que restaura la posibilidad de un puente y el segundo y el tercero son los que hacen la trenza usted sabe que toda cuerda tiene por lo menos tres tres hilos así se hacen las trenzas las mujeres hacen las trenzas bueno también hay hombres que se hacen trenzas eso también hay que entenderlo sí hay que entender que hay hombres que han llegado a esa situación uno lo entiende entonces la trenza son por lo menos tres ¿cuáles son los tres tres mandamientos principales? primero recibe el amor que Dios te ha dado y respóndele con todo y lo mejor de tu amor sin eso no hay nada no sé cómo más decírtelo segundo toma en serio lo que Dios ha hecho por ti tomarlo en serio es conocerlo estudiarlo agradecerlo y jamás jamás utilizar el lenguaje ni de la burla ni del ridículo ni de la blasfemia Dios nos libre jamás jamás eso y por eso uno tiene que tener mucho cuidado y no aguantar ningún lenguaje insultante contra Dios en el entorno de uno ustedes jamás toleren ni insultos ni burlas sobre Dios la Virgen la Iglesia ni siquiera los sacerdotes yo sé que nosotros somos seres humanos pecadores pero usted no tolere que se hable mal de los sacerdotes delante de usted no tolere porque eso no sirve para mejorar al sacerdote y si sirve para envenenar las almas no tolere usted el lenguaje contra los sacerdotes bueno entonces primero yo insisto en lo primero primero reciba ese amor de Dios y responda con lo mejor de su amor a Dios segundo tome en serio a Dios tome en serio a Dios conozca aplíquese 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 a qué aplíquese a conocerlo yo tengo que conocer a mi creador yo tengo que acercarme pero no hagan por favor lo de Lutero eso de meterse que yo me meto en la Biblia y yo la interpreto la Biblia y yo, yo y la Biblia no, no, no uno es parte de una comunidad que se llama la Iglesia la Biblia la recibimos de manos de la Iglesia y del corazón de la Iglesia entonces uno no puede meterse simplemente a que yo me encierro con una Biblia y de ahí voy a sacar una religión no ve que eso fue lo que le pasó a José Smith entonces de ahí salieron los mormones y eso le pasó al no sé qué Roswell me parece que eso Russell Russell el de los testigos de Jehová entonces no quema sectas ni quema sectas no hombre seamos serios seamos serios entonces uno se aplica a hacer un buen curso católico conocer bien su Biblia conocer bien su fe porque estoy tomando en serio a Dios porque estas son las enseñanzas de vida eterna porque la Biblia no me la dieron para describir cómo se mueven los cielos sino cómo qué cómo llegar al cielo gracias a Dios a pesar de las terapias de sleep deprivation noto que la gente responde eso es bello entonces lo segundo es eso tomar eso es lo tercero lo tercero es importantísimo aprende a descansar y a alegrarte en tu Dios mire si usted aprende a descansar y alegrarse en su Dios que es mi Dios por supuesto si usted aprende a descansar en el Señor usted va a dejar de cometer muchos errores muchos se lo voy a explicar de esta manera una gran parte de los pecados que uno comete es precisamente por no descansar en Dios una gran parte por ejemplo usted tiene un disgusto le trataron mal en su trabajo su jefe que es un explotador esclavista lo ha maltratado usted va resentido con la vida usted va mal pero usted resulta que comete un error un error gravísimo no descansa en Dios no le entrega eso a Dios sino que usted sigue con esa papa caliente usted sigue con ese yunque en la espalda usted sigue con ese fardo de amargura y usted va llegando a su casa caminando ¿por qué camina así? porque lleva encima un fardo de amargura en ese momento aparece una mujer que se llama su esposa y usted maltrata a esa persona que es inocente porque usted en el fondo le está echando el fardo de amargura otra persona tiene su fardo de amargura y quiere soñar que nada le pesa para eso nada mejor que un poquito de cocaína ay la cocaína ya siento que nada me pesa ¿qué fue eso que pasó? Venus que bien entonces ¿por qué caemos en los vicios de escape? ¿por qué caemos en los vicios de alcohol? ¿por qué somos tan agresivos? porque no hemos aprendido a hacerle caso al apóstol San Pedro descargad en él en el señor todas vuestras preocupaciones imagínense ustedes una esposa que practicara esto que estamos diciendo ser ama de casa ser esposa y muchas de ustedes también tienen sus trabajos responsabilidades económicas muy fuertes es pesado la vida actual es difícil para muchas personas la gente está trabajando duramente y para muchas personas todo es tensionante el famoso commuting que es terrible eso de estar yendo uno o algunas personas tienen que viajar todos los días 40 minutos una hora una hora y media en la ciudad de Bogotá donde yo vivo hay personas que tienen que recorrer dos horas para llegar al trabajo imagínate eso es terrible son cuatro horas al día que eso es una amargura que eso es una carga que eso es terrible eso agota entonces la persona se va llenando de tensión y se va llenando de amargura si tú no desocupas esos fardos si tú no aprendes a descansar en Dios qué va a pasar contigo que tú un día o te desquitas con la persona que no es o si no intentas escapar con algún vicio esos son nuestros pecados entonces imagínate una mujer que está así llena de tensión y que está llena de amargura y así siente que ya está a punto de explotar déjenme tranquila nadie se meta conmigo por favor y se encuentra esta que está a punto de explotar se encuentra con su esposo que se llama Javier Tardo ella se llama María Globito y él es Javier Tardo qué creen ustedes que va a pasar ahí cuando se encuentra María Globito que está déjenme qué pasito con pasito conmigo pasito María Globito ¿será que hay alguna María Globito por aquí? ay qué humildad Dios la bendiga entonces María Globito ¿se encuentra con quién? como Javier Cardo y entonces Javier Cardo que ya ustedes se imaginarán cómo tiene esas manos ¿no? llega y le da una palmadita en la espalda ¿qué más? en ese momento el sistema sismográfico nacional de los Estados Unidos de América detecta un pico 7.8 en la escala de Richter los vecinos llaman 911 no sabemos en la casa de los vecinos algo pasó simplemente vimos que hubo un techo que salió volando ¿por qué nos pasa eso? porque no hemos aprendido a encontrar nuestro descanso y alegría en Dios un hombre que no ha encontrado su alegría en Dios entonces intenta buscar su alegría en placeres de esta tierra ¿ve? entonces claro Dios hizo Dios hizo maravillas realmente como dicen algunas mujeres de feminismo moderado el feminismo moderado es bonito el feminismo exagerado ya se no me convence porque ya incluso entran en guerra contra la maternidad y hay unas cosas ahí absurdas el feminismo exagerado a mi no me gusta pero el feminismo el feminismo moderado es bonito porque exalta una obra preciosa de Dios por eso hay un chiste de feminismo moderado que dice ¿por qué Dios hizo a la mujer en segundo lugar? porque primero se hace el borrador ¿eh? y ya después y ya después y en serio se hizo a la mujer entonces la mujer es una obra preciosa de Dios una obra preciosa de Dios entonces ¿qué pasa? que si el varón no ha aprendido a encontrar su principal alegría en Dios va a buscar por ejemplo su principal alegría en las delicias que tiene la mujer pero el problema es que el volverse adicto a las delicias de la mujer termina convirtiendo a la mujer en un objeto y fácilmente lleva a infidelidad entonces esos son los tres primeros mandamientos fíjate como Dios hace alianza con nosotros yo quiero que hoy tomes conciencia de eso de que Dios quiere hacer una alianza personal personal y que esa alianza personal es tu compromiso con el Señor es que tu compromiso no es en primer lugar con un hombre o con una mujer tu compromiso es en primer lugar tu compromiso con el Señor y si tú encuentras en Él tu descanso tu alegría ese es el tercer mandamiento porque teniendo en Él tu descanso y tu alegría claro es una alegría santificada y es una alegría en comunidad etcétera etcétera y por eso incluye para nosotros por ejemplo la celebración de la Eucaristía como hoy tenemos benditos a Dios esa es la santificación de las fiestas todo el mundo cree que el cuarto mandamiento que se refiere a honrar a padre y madre todo el mundo cree que ese cuarto mandamiento alude directamente al prójimo es cierto pero no es totalmente cierto y te voy a decir por qué porque la razón por la que nosotros amamos a padre y madre y honramos a padre y madre es por una razón porque ellos nuestros padres biológicos y mucho más los que nos han criado porque a veces a uno lo ha criado una persona que no es el papá biológico eso pasa a veces el papá biológico pues murió o se desapareció cierto entonces esos casos se dan hay veces que está muerto otras veces está muerto de vergüenza en fin entonces el papá biológico no siempre es el papá el papá que lo cría a uno pero qué es lo que nos enseña el cuarto mandamiento el cuarto mandamiento nos enseña algo fundamental y es esto Dios se ha hecho presente en tu vida a través de aquellos que te han guiado que te han criado que han hecho posible tu existencia entonces por qué es tan importante el cuarto mandamiento de la ley de Dios por qué es tan importante aquello de honrar a padre y madre porque a través de quienes son legítima autoridad en mi vida en primer lugar los padres incluyendo los padres biológicos a través de aquellos que son autoridad en mi vida yo tengo la primera revelación de Dios sabe lo que eso significa que si usted es papá usted es la primera revelación de Dios para sus hijos abra los ojos lo que le estoy diciendo oiga eso usted señor particularmente el hombre hoy no tenemos tiempo de explicar por qué sobre todo el hombre usted señor sucede también en la mujer pero es sobre todo el varón usted señor es la primera revelación de Dios en un niño pequeño la primera impresionante de manera que literal literal los niños ven a los papás sobre todo a los papás sobre todo a los papás algo a la mamá pero sobre todo a los papás los ven como sus grandes héroes que en realidad son como un Dios por eso es tan importante la práctica de la fe de los varones y yo esto lo digo en todas partes y lo voy a repetir aquí es muy importante que los varones practiquemos la fe que los papás practiquen la fe porque usted es Dios para el niño pequeño ese es el Dios que el niño tiene ¿por qué? porque mi papá es fuerte porque mi papá es grande porque mi papá sabe todo porque mi papá me soluciona todo mi papá me sostiene mi papá me levanta biológicamente ¿qué hace que un niño tenga una respuesta diferente frente al papá y frente a la mamá? mire este es un fenómeno tan interesante yo lo aprendí hace poco y como todo me gusta compartirlo si usted se da cuenta el tono de voz de la mujer con respecto a la infancia cambia mucho menos que el tono de voz del hombre cuando crece es decir nosotros los varones tenemos un cambio de voz muy fuerte entre la niñez y la edad adulta en el caso de la mujer también se da un cambio pero es un cambio mucho menor ¿qué quiere decir eso? que un niño pequeño estando en casa oye voces oye las voces de sus hermanitos que son voces de niños oye la voz de la mamá que en términos de tono es próxima a la voz de niño en la casa solo hay una voz que es sustancialmente diferente ¿la voz de quién? la voz del papá esto es biológico esto es fisiología esto es fisiología y lamentablemente ya estamos empezando a oír historias de niños que han sido criados por ejemplo por la mamá y la novia de la mamá aquellas uniones del mismo sexo y estas cosas y realmente en el caso sobre todo de los niños criados por lesbianas la situación es gravísima porque la persona es como si sintiera todo el tiempo un vacío ¿dónde está esa otra voz? ¿dónde está esa otra voz? o sea es como estar todo el tiempo dentro de un mismo dentro de un mismo ambiente en el que finalmente no aparece claramente una autoridad ¿qué es lo que Dios ha querido? lo que Dios ha querido es que si hay autoridad y esa autoridad está en primer lugar en el varón pero por supuesto si él utiliza esa autoridad únicamente para sí mismo es decir en términos de egoísmo y de propia conveniencia solamente hace un daño brutal pero si ese papá que biológica y fisiológicamente está predispuesto en el corazón de los bebés para ser la primera imagen de Dios oiganme eso papás yo por supuesto pues no soy papá biológicamente pero ustedes muchos de ustedes son papás piensen lo que ustedes tienen como hombres como papás entonces ¿qué quiere decir? que usted es la primera imagen de Dios en su hijo esa es la importancia de que los papás vayan a misa esa es la importancia de que los papás bendigan los alimentos esa es la importancia de que los papás dirijan el rosario esa es la importancia de que los papás lean en voz alta la sagrada escritura en la casa esa es la importancia de que los papás vayan con los hijos al templo no hay mayor catequesis que un papá llevando de su mano a un hijo o a una hijita al templo porque esa hijita mira al papá y para ella su papá es su gigante, su papá es su héroe, su papá es su Dios. Y cuando ese fantástico ser llamado mi papá, ese hombre maravilloso, ese que me sostiene, que me abraza, que me protege, ese papá, entramos al templo y yo veo, yo soy una niña pequeñita, y yo veo que ese gigante se postra, se arrodilla. Imagínate la catequesis que se hizo para un niño. Se arrodilla para adorar a Jesucristo en el sagrario. Se arrodilla delante del signo de la cruz. Que mi papá, que es, ¡guau!, mi héroe, que mi papá se arrodille, que mi papá reconozca a Cristo, entonces, ¿quién es Cristo? Esa es la gran catequesis. Eso no lo puede dar la mamá sola. Eso no lo puede dar. Yo felicito a las mamás que son perseverantes en la fe y, por supuesto, sigan así, señoras. Sigan así, está muy bien eso. Pero yo quiero es exhortar a los papás. Entiendan que ustedes tienen una responsabilidad irrenunciable, irrenunciable. Eso es muy importante. Y eso está en todo. Eso está en la constitución física. Eso está en la voz. Eso está en la fuerza. Eso está en la fuerza. Es hermoso, por supuesto, recibir el abrazo de la mamá. Pero un abrazo de papá, eso vale. Eso vale. Eso cambia. Eso transforma. Es que nuestro cuerpo es también nuestro primer lenguaje. Eso es muy importante. Entonces, el honrar a padre y madre, ¿qué es? Reconocer que las primeras revelaciones de Dios nos han venido a partir de nuestros padres y a partir de quienes son legítima autoridad en nosotros. O sea, reconocer, Dios me ha venido guiando. Reconocerlo. Y agradecerlo. Bueno, hasta ahí llegamos por el día de hoy. Esos cuatro primeros mandamientos que son los que más me interesaban para destacar el tema de el compromiso y la alianza. Les repito. El primer cablecito. Recibirle el amor a Dios. Recibirselo y agradecérselo con toda la fuerza de tu corazón. Aquí estos que son carismáticos, entonces le dicen a uno que brinquen. Que den la vuelta. ¿Cuál es el problema? Que algunas personas se confunden cuando le dicen den la vuelta, entonces tratan de pararse de cabeza. No, miren, les voy a explicar. Dar la vuelta es esto. Girar en torno al eje Z. No es roll over. No, no es eso. No es eso. Es, ¿sí? Es distinto. Entonces, ¿por qué nos ponen a hacer todas esas cosas? ¿Por qué eso? En el fondo se trata de que tú aprendas a expresar sin inhibiciones, aprendas a expresarle todo tu amor a Dios, todo tu amor a Dios. Como decía el Papa Francisco en una reunión de carismáticos, decía, bueno, pero es que cuando la gente está, por ejemplo, en el fútbol, aquí que son súper aficionados a su tal fútbol americano, entonces, o en el béisbol, cuando sucede una de esas jugadotas, ustedes ven lo que sucede, porque las cámaras no muestran. ¿Qué sucede cuando sucede, cuando llega una jugada de esas, pensemos, por ejemplo, en el soccer, que llaman aquí, y mete desde medio campo, se acerca, dispara. ¿Qué es lo que pasa? Miren, se emociona. ¿Qué es lo que hace la gente en ese momento? La pelota avanza, 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 ¡entro! Inmediatamente la gente dice, es un buen gol. Eso es lo que dicen, ¿cierto? En voz baja comentan unos, ¿te pareció un buen gol? Sí. Yo creo, sí, yo también creo que fue un buen gol. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, en esta fila todos estamos de acuerdo Entonces eso era lo que decía el Papa Francisco Cuando de verdad uno está feliz Cuando de verdad uno Quiere expresar su alegría Uno hace así como ese hombre me encantó Tu gesto espontáneo Uno se levanta ¡Bien! 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 Es para eso, dale campo al amor Eso fue lo primero Lo segundo, toma a Dios en serio Conócelo en serio, búscalo en serio Tercero, aprenda a descansar y alegrarte con Él Cuarto, reconoce que Dios te ha venido guiando Y déjate guiar Esos son los términos de la alianza Esos son los términos de la alianza Con una gran ventaja Que esa alianza se ha vuelto viva Y se ha vuelto nueva Y se ha vuelto eterna En la persona de Jesucristo Vamos a ponernos de pies Para hacer una oración Para darle gracias a Dios Y para pedirle que cada uno de nosotros A partir de hoy Viva un verdadero compromiso Verdadero compromiso De amor Con el Señor Nada más cierra tus ojos Y dile hoy al Señor Quiero Quiero tender Ese primer cable Quiero tender Quiero tender Ese primer cable Señor Quizás soy un bebé Quizás apenas estoy empezando Seguro que sí Seguro que sí Muchos apenas estamos empezando Seguro que sí Soy un bebé Señor Soy un pequeñito Yo sé que estoy empezando Pero quiero tener ese cable Ese primer cable Acuérdate que ese primer cable Es el más importante Quiero tener ese primer cable Contigo Quiero tener esa certeza De tu amor Señor Y quiero a partir de ese cable Sellar hoy Renovar hoy Mi alianza contigo Señor Hoy quiero permanecer En esa alianza contigo Y quiero que ese primer cable Se convierta después En una trenza de amor Inseparable Irrompible Y quiero después Señor Y quiero después Señor Que haya un verdadero puente Porque quiero vivir En amistad contigo Amén